Quiero continuar, o quiero compartir hoy con vosotros la segunda parte de la serie, o el segundo mensaje de la serie que comencé la última vez que prediqué, que lleva por título Factor Fe, y hoy vamos a hablar de cómo la fe nos permite vivir esperando lo mejor. Yo no sé cuántos de vosotros os levantáis por la mañana esperando lo mejor. Que vivís vuestras vidas día a día esperando lo mejor. Pero yo quiero hoy hablar acerca de cómo la fe nos anima a vivir con esperanza. Cómo la fe nos permite vivir cada día esperando lo mejor. Y para hablar acerca de esto me gustaría ir a uno de los textos más emocionantes, o de las historias más emocionantes, y yo creo que más conocidas de la Biblia. Para hablar de cómo la fe nos permite vivir esperando lo mejor, teniendo la mejor actitud y dando lo mejor de nuestra vida. Y para hablar acerca de esto vamos a ir al pasaje, nada más ni nada menos, que de David y Goliat, que es uno de los pasajes más emocionantes, sobre todo para los niños en la escuela dominical, y también de los más conocidos. Así que os invito a abrir las Biblias en Primera de Samuel. Y vamos a... Primera de Samuel 17. Vamos a leer solo unos versículos. No vamos a leer todos. Habría que leer toda la historia para tener toda la panorámica. Pero como es tan conocida esa historia, solo vamos a leer unos cuantos versículos. Primero vamos a leer del 10 al 11 y después del 45 al 49. Dice así. Dijo además el filisteo, Yo desafío hoy al ejército de Israel. Elegid a un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Al oír a Goliat se temieron lo peor. Al oír a Goliat esperaban lo peor. Versículos del 45 al 49. Dice David le contestó. Tú vienes a mí. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso. El Dios de los ejércitos de Israel a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni lanza. La batalla es del Señor y Él os entregará en nuestras manos. En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse a él, también éste corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacer frente. Metiendo la mano en su bolsa sacó una piedra y con la onda se la lanzó al filisteo. Hiriéndole en la frente, con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Bien, hasta aquí este texto que nos habla de fe, pero que nos habla también de una fe que nos lleva a esperar lo mejor. Y yo quiero simplemente que veáis algunos efectos de la fe que encontramos en este pasaje. Lo primero es que la fe nos permite honrar a Dios. Por medio de la fe, David demostró que Dios era quien salvaba. Hizo conocer que Dios era quien salvaba sin necesidad de lanza, espada o jabalina. Sin necesidad de méritos humanos, sin necesidad de nuestra destreza. Él, a través de esa victoria, quiso dar a conocer el nombre de Dios, levantar el nombre de Dios, honrar el nombre de Dios. La fe sirve para honrar el nombre de Dios. De hecho, Hebreos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. No son nuestros méritos, no son nuestras capacidades, no es nuestra sabiduría la que honra a Dios. No os equivoquéis. Es la fe lo que nos permite honrarle. Sin fe no hay nada que podamos hacer que honre a Dios. Lo siguiente que vemos es que la fe transforma nuestras vidas. Nos cambia. Nos lleva a un nuevo nivel. Nos hace nuestra mejor versión. David llegó a aquel valle de Ela siendo un pastor de ovejas. Salió de allí siendo uno de los soldados más importantes y más reconocidos de Israel. Siendo el futuro yerno del rey. Siendo una persona anexorada o, yo no sé, libre de impuestos. No sé cómo se dice. Exonerada. Vale, gracias. La buscaba. Pues sí, la fe nos transforma. La fe nos permite adquirir nuevas destrezas, cumplir nuevas funciones. Nos lleva a crecer, a desarrollarnos, a avanzar, a convertirnos en nuestra mejor versión. La fe anima a otros. Si lees a partir del versículo 52, te vas a dar cuenta que cuando el ejército que estaba amedrentado y consternado vieron que el gigante cayó, gritaron y se lanzaron contra los filisteos. Porque la fe anima a los que están a nuestro alrededor. Durante las vacaciones estuve con un amigo que es pastor en Madrid y estuve hablando con él y nos estábamos actualizando, pero hacía diez años que no nos veíamos. Y de repente me dice, David, como iglesia acabamos de comprar un nuevo local. Y yo dije, cuéntame acerca de esto. Y fue un desafío de fe. Dije, cuéntame, cuéntame, ¿cómo fue la cosa? Y me dice, mira, como iglesia necesitábamos conseguir cien mil euros y no sabíamos de dónde lo íbamos a sacar. Y de repente Dios me dijo que desafiara a la iglesia, pero que yo debía de ser el primero en aceptar el desafío. Y Dios puso en mi corazón vender mi coche. Se lo dije a mi mujer, pero no le dije nada a mi suegro, que no es creyente y aquello no lo iba a entender. Mi mujer estuvo de acuerdo, vendimos el coche. Fuimos al concesionario y cuando hicimos la venta y nos dieron 20 mil euros, debía de ser un coche bueno. Cuando tenía el dinero en la mano, de repente una hermana de la iglesia me llamó. Yo no se lo había dicho a nadie, pero esta hermana me llamó y me dijo, pastor, estoy orando y tengo un coche viejecito en un garaje. Yo sé que usted tiene coche, pero el Señor pone en mi corazón que a lo mejor lo necesita para algo. Y era un coche viejecito, pero él vio en esto una respuesta a su fe. Cómo Dios le respaldó en este paso. Y cuando yo escuché eso le dije, guau. Es verdad, Dios responde a la fe. Dios respalda la fe. La fe anima a los que están a nuestro alrededor. Y lo cuarto que hace la fe es permitirnos esperar lo mejor cada día. En aquel valle, todo el ejército de Israel, incluido el rey, estaban esperando lo peor. Estaban esperando que en algún momento aquello se les volviese. Algunos estaban esperando, igual mañana el rey me manda a mí. Igual mañana me toca salir al campo de batalla, pelearme con ese gigante. Estaban esperando lo peor y estaban amedrentados. Padeciendo y sufriendo emocionalmente bajo aquel trastorno y bajo aquella intimidación. Todos estaban esperando lo peor, menos un joven, un niño. Un niño que estaba lleno de fe y que esa fe le permitía esperar lo mejor en aquel lugar y en aquel día. Le permitía tener la mejor de las actitudes. Fíjate cómo fue corriendo. No estaba amedrentado para nada. Y teniendo la mejor actitud, le permitió dar lo mejor. Y es que la fe nos permite esperar lo mejor, tener la mejor actitud y dar lo mejor. Por eso, en Hebreos 11, a todos los que aparecen allí se les llama los héroes de la fe. Porque por la fe dieron lo mejor de sus vidas. Y eso es lo que hace la fe. La fe nos permite tener una mejor actitud, esperar lo mejor de cada día y dar lo mejor. Ahora sí, vamos a ver y vamos a hablar de cómo por la fe podemos esperar lo mejor de cada día. Primero, para esperar lo mejor, empieza el día, empieza cada mañana conectado a Dios. David era un hombre de oración. Y la oración le conectaba con Dios. Y conectarse con Dios cada mañana le permitía esperar lo mejor. Fíjate lo que dice el Salmo 5.3 Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos, me conecto contigo. Y quedo esperando. Quedo a la expectativa de que tú me envíes la respuesta. Por la mañana lo primero que hago es conectarme contigo. Y a lo largo del día estoy esperando que tú te manifiestes. ¡Guau! Esa es una buena manera de esperar lo mejor, ¿verdad? Porque cuando Dios se manifiesta, Él trae lo mejor. Yo no sé a cuántos os pasa que la forma en la que empiezas el día determina cómo va a ser el resto de la jornada. Si empiezas el día regular, aquello no pinta bien. Como empiezas el día sin café, como empiezas el día golpeándote el dedo del pie con la esquina de la mesilla. Me pasó ayer, eso es horrible. Como empiezas el día con una discusión. Eso determina mucho cómo va a resultar el resto de la jornada. De hecho, para eso tenemos una expresión. Es empezar el día con el pie izquierdo. Muy bien, David empezaba el día conectándose con Dios. Y eso determinaba el resto de la jornada. Empezar el día conectados a Dios determina el resto de nuestro día. Y por eso es tan importante que para esperar lo mejor de cada día, para vivir esperando lo mejor, nos conectemos a Dios cada mañana. Fíjate, yo no sé cuántos os habéis dado cuenta de cómo los prejuicios condicionan nuestra vida. Condiciona lo que vamos a encontrarnos en el día. ¿Sabéis lo que son los prejuicios? Son esos preconceptos, son esos pensamientos fuertes y persistentes que tenemos acerca de los que nos rodean y de lo que nos sucede o lo que nos está por suceder. Esos prejuicios condicionan y determinan mucho lo que vamos a vivir durante el día. ¿Habéis visto esto? ¿No? Fíjate, si tú por la mañana te levantas pensando que en tu oficina a nadie le caes bien, cuando llegues a la oficina, ¿qué vas a ver? A todos cuchicheando en contra de ti. ¿Por qué? Porque tu prejuicio condiciona y determina lo que vas a experimentar. Si tú piensas que alrededor de ti todos son racistas, de repente te vas a subir al metro y vas a ver a toda la gente apartándose de ti. ¿Por qué? Porque lo que piensas, tu prejuicio, tu preconcepto determina lo que vas a vivir. Cuando piensas que en la iglesia todas las cosas se hacen mal, cuando piensas eso, cuando vengas a la iglesia, ¿qué crees que te vas a encontrar? Todos los errores, todos los fallos, ¿eso es lo que vas a detectar? ¿Es así? Yo no sé, ¿a cuántos os ha pasado que de repente empiezas a pensar en el embarazo y empiezas a ver a todo el mundo embarazado a tu alrededor? Hasta ves a un hombre y te parece un embarazado. Lo que tu preconcepto determina aquello que te vas a encontrar durante el día. Ahora, imagínate que en lugar de pensar en todas esas cosas, en que no le caigo bien a nadie, en que todo a mi alrededor se hace mal, en que todo el mundo está en contra de mí, que son unos racistas. Imagínate que en vez de pensar así en la mañana, de repente empiezas a pensar, Dios hoy se va a manifestar en mi vida. Dios hoy va a responder a mi necesidad en la vida. Dios hoy me va a usar en el día. ¿Qué es lo que crees que vas a encontrar? ¿Qué es lo que crees que vas a vivir? Pues nada más ni nada menos que la gracia y el favor de Dios encontrándose contigo. Y eso es lo que hacía David. Por la mañana oraba, se conectaba con Dios y se pasaba el día esperando. ¿Esperando qué? Esperando que Dios le respondiese, se manifestase y obrase a su alrededor. ¿Sabes? La oración determina lo que buscamos en el día y lo que vamos a encontrar. Jesús dijo, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pedid y se os dará. Buscad. La oración determina lo que vamos a buscar durante el día. ¿Sabes? En el bosque, el buitre y el colibrí salen a buscar alimento. El buitre encuentra carroña. El colibrí encuentra néctar. ¿Por qué? Porque cada uno encuentra lo que busca. La oración te permite encontrarte con Dios. La oración te permite encontrar las oportunidades de Dios. La oración te permite tener discernimiento para reconocer dónde está Dios. La oración te permite ver las respuestas de Dios a tu necesidad. Por eso, si quieres esperar lo mejor, lo primero que debes de hacer es conectarte cada mañana con Dios. Lo segundo que debes de hacer, si quieres esperar lo mejor, es pensar en la palabra de Dios. David era un hombre que estaba lleno de la palabra de Dios, que pensaba y pensaba constantemente en la palabra de Dios. En el Salmo 119, él dice, David pensaba que en tus preceptos medito, reflexiono y pongo mis ojos en tus sendas. David pensaba tanto en la palabra de Dios, tanto, 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 que él se convirtió en uno de los autores más importantes de esa palabra. A él se le atribuyen casi la mitad del libro de los Salmos. Él pensaba constantemente en la palabra de Dios. Y eso era lo que le daba la fe para esperar lo mejor. Romanos dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene cuando oímos, cuando pensamos en la palabra de Dios. Y fíjate, ya antes lo señalábamos, pero quiero insistir en esto. Fíjate, lo que oímos, lo que oímos influye muchísimo en lo que creemos. Lo que oímos afecta de forma muy, muy importante en lo que creemos. La fe viene por el oír. Ahora, vamos al valle de Ela, donde hay un gigante, un paladín, que por cuarenta días sale al valle a gritarle al ejército de Israel. Por la mañana y por la tarde, durante cuarenta días, este gigante les grita y les dice, no valéis para nada. No me llegáis ni a la altura de mis zapatos. Os voy a comer con patatas, se mofaba de ellos. Me parecéis torreznos. Tenéis para mí cara de arepa, todos vosotros. Como se os ocurra salir, os pego un bocado y no me llegáis ni a la muela que tengo picada. Se reía de ellos durante cuarenta días. Por la mañana y por la tarde, aquel ejército estaba escuchando. Por la mañana y por la tarde, no valéis, no sois nada. No podréis nunca conmigo, de ninguna manera. Lo escuchaban por la mañana, lo escuchaban por la tarde, lo soñaban por la noche. ¿Sabes? Aquello que escucharon durante cuarenta días, les hizo creerse inferiores. Les hizo creer aquello que escucharon. Aquello que ellos creyeron, aquellas palabras que ellos oyeron. Los encarceló en una prisión de temor y de consternación. Y les hizo creerse insuficientes, inválidos. Porque lo que oímos determina lo que creemos. Ahora, fíjate, llega David y escucha aquel grito. Aquel grito, aquella mofa y aquella burla. Y David no le hace ni caso. Dice, ¿quién es este filisteo incircunciso que está haciendo ruido ahí? ¿Cómo puede ser que estas palabras a David le rebotaran? Yo creo que es sencillamente porque la palabra de Dios llenaba tanto el corazón de David que las palabras de aquel filisteo no tenían lugar en su corazón, no tenían espacio. Era la palabra de Dios lo que llenaba el corazón de David y lo que le infundía la fe para salir al valle. Porque David sabía que aunque la batalla fuera difícil, en Mateo 19, 26, dice, no hay nada imposible para Dios. Eso era lo que había en su corazón. Aunque salir al valle era arriesgado, él sabía que aún en el valle de la sombra de muerte, él no debía temer mal alguno porque Dios estaría con él. Porque sabía que aunque enfrentarse al gigante era letal, Dios lo había llamado a ser rey de Israel. En su corazón estaba el llamado de Dios y él decía, mira, yo no voy a morir hasta que Dios cumpla su propósito en mí. Aunque el gigante sea letal, Dios me va a defender y él no va a dejar que yo muera hasta que Dios cumpla su propósito en mí. Y era la palabra de Dios lo que a él le daba la fuerza para esperar lo mejor. No sé si me estás entendiendo. Estas vacaciones. Estas vacaciones, bueno, pasaron muchas cosas. Una de ellas es que estuve paseando por una fiesta, una feria, llena de cachivaches. Hace muchísimo que yo no me subo a un cachivache, pero no sé cómo, no sé cómo fue que me vi subido a una montaña rusa en V. No sé si la conocéis, esto es una experiencia brutal. No sé cómo me vi ahí subido. Sé que ese día daban dos fichas por uno. Y no sé por qué ahí estaba yo. Y estaba en la vagoneta. Y estaba tardando aquello en elevarse muchísimo. Y yo estaba viendo quién me mandó. Y cuando estoy sentado en la vagoneta, de repente a mi mente empiezan a venir unos pensamientos fulminantes. Uno de ellos es, ¿te acuerdas de lo que acaba de pasar en el Santamontes de San Roque? Y yo, ¡ah! Y de repente Poli me empieza a gritar. Poli no se subió. Y me empieza a gritar, David, las tuercas las pidieron por Temu, por Temu, David. Y yo escuchándola. Y de repente empiezo a ver a todo el personal y digo yo, los ingenieros que montaron todo esto. Y era chicharrante y de repente yo me veía que iba a levantar la mano, sacarme de aquí, porque te tienen aprisionado. Yo iba a levantar la mano y de repente, de repente como un flash me viene a la mente, David, ¿quién te llamó? David, ¿quién tiene un propósito para tu vida? David, ¿quién te escogió? Pues si Dios tiene un propósito contigo, todos estos se van a salvar solo porque tú estás dentro. Porque Dios cumplirá su propósito en ti. Es la palabra de Dios, cuando llena nuestro corazón, la que nos permite tener la fe y esperarlo mejor. Es pensar en la palabra de Dios. Es dejarnos llenar por la palabra de Dios. Mira, este pasaje es realmente triste. Porque David no solo tiene que combatir con las palabras del gigante. Yo no sé si tú te has parado a pensar. Pero David no solo tiene que ignorar las palabras del gigante. David va a tener que ignorar las palabras de su padre, que siempre le ha reprochado y no le ha tenido en cuenta. David tiene que ignorar las palabras de sus hermanos, que cuando llega al valle le dicen, tú eres un morboso, lo único que has venido aquí es a ver cómo se celebra la batalla y a ver cómo nos matan. David tiene que ignorar las palabras del rey, Saúl, que le dice, ¿a dónde vas tú si eres simplemente un niño? Pero en David está tan fuerte y tan presente en la palabra de Dios, que todo aquello no le amilana. La palabra de Dios es lo que a él le impulsa. Pero déjame por un momento insistirte en esto. Las palabras que oímos y las palabras que decimos influyen fuertemente en lo que creemos. Hay una historia que le cuento de vez en cuando a los niños cuando me dejan. Y es acerca de la ranita sorda. ¿Alguna vez lo habéis escuchado? La ranita sorda es una historia de un grupo de ranitas que salieron al campo. Y mientras iban haciendo la excursión, un grupo de ellas cayeron en un hoyo muy profundo. Las demás que no habían caído, de repente se dieron cuenta que faltaban unas cuantas y fueron a ver dónde estaban y las encontraron en ese hoyo tan profundo donde aquellas ranitas que habían caído se esforzaban por saltar y salir. Pero las ranitas que estaban fuera empezaron a ver que aquel hoyo era muy profundo y empezaron a hablar entre ellas, a cuchichear y a decir nunca podrán salir, no vale la pena que se esfuercen, no vale la pena que se hagan ilusiones. Hablaron entre ellas y decidieron decírselo para que dejaran de sufrir y empezaron a gritarle ¡Eh! ¡No saltéis! ¡Que no hace falta! ¡Que no lo vais a lograr! ¡No! ¡No sufráis! ¡Quedaros tranquilas! ¡Nunca vais a salir! Y de repente la mayor parte de las ranitas que estaban intentando salir se empezaron a parar y dejaron de saltar menos una de ellas. Una que cada vez en lugar de frenarse saltaba más alto y aquellos le gritaban ¡Para! ¡Deja ya de esforzarte! ¡No saltes! ¡No hace falta! ¡No lo vas a lograr! Pero aquella ranita con más ilusión y con más fuerza y de repente saltó y salió. ¿Quién era? ¿Quién era? La ranita sorda que al salir miró al resto y les dijo pensé que nunca lo iba a lograr pero cuando os vi que me animabais con tanta fuerza yo dije ¡Tengo que dar lo mejor! Proverbios dice Hay palabras que son como golpes de espada Hay palabras que hunden Hay palabras que son la estocada final Pero las palabras sabias Son medicina Nos sanan, nos rescatan Nos liberan, nos levantan Y eso es la palabra de Dios Eso es la palabra de Dios Si quieres esperarlo mejor Ya voy telegráficamente Recuerda el nombre de Dios Dice el texto que David le gritó Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina Pero yo vengo a ti en el nombre de Sabaoth En el nombre del Dios de los ejércitos En el nombre del Dios todopoderoso En el nombre del Dios que nos da la victoria en nuestras peleas David recordó el nombre de Dios Ahora los nombres en el Antiguo Testamento Los nombres de Dios Se asociaban a una experiencia La experiencia Que el autor de ese nombre El que ponía ese nombre Tenía con Dios Los nombres estaban asociados A un conocimiento íntimo Personal Que el autor del nombre Tenía con Dios Por ejemplo En la batalla de Josué con los amalecitas Aparece en Éxodo 17 De repente En la batalla De Josué con los amalecitas La batalla estaba librándose en el valle Moisés estaba en el monte Y Moisés tenía los brazos levantados Como un estandarte Y mientras Moisés tenía los brazos levantados Como un estandarte Josué prevalecía Contra los amalecitas Pero cuando Moisés bajaba los brazos Los amalecitas Prevalecían Contra Josué De modo que Como Moisés Mantuvo Los brazos levantados Como un estandarte Dios le dio la victoria A Josué Y por causa De esa experiencia Moisés Le puso De nombre a Dios Yabé Nisi Dios Mi estandarte David Le llama A Dios Yabé Sabaot El Dios De los ejércitos El Dios Todopoderoso El Dios Que le da La victoria Yo me pregunto ¿Será que David Había conocido A Dios Íntimamente En esta dimensión? Piensa en El diálogo Que tiene David Con Saúl 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 le dice ¿A dónde vas tú Que eres un niño? Y David le dice Mira cuando Yo estoy al cuidado De las ovejas De mi padre Si un león O un oso Le ataca Yo salgo Y Dios Me da La victoria El Dios Que me dio Allí La victoria Ese me la va a dar Hoy Porque recordar El nombre De Dios Te permite Esperar Lo mejor De Dios Hoy Recordar Las experiencias Que has tenido Con Dios Como Dios Se manifestó En tu vida A lo largo De la historia Te permite hoy Tener la fe De que De esa misma manera Él se va a manifestar Como te libró Ayer Te va a librar Hoy Recordar El nombre De Dios Nos permite Eso Y yo Veo que David Experimentó A Dios En tantas dimensiones Lo experimentó Como el pastor Como su socorro Como su esperanza Le experimentó Con tantos nombres Déjame preguntarte ¿Por qué nombres Has conocido A Dios Como esos nombres Te pueden alentar Hoy Y te pueden permitir Esperar Lo mejor Hoy Esta semana Estaba hablando Con un hermano Y le decía Estaba contando yo Un desafío Que me tenía amedrentado Y de repente Me dice David ¿Tú te acuerdas Cuando me contaste Lo que Dios Había hecho En tu vida? Y yo tragué saliva Y dije Es verdad Si Dios hizo eso Hace unos años ¿Cómo no lo va a poder Hacer hoy también? No sé si me explico Pero lo cuarto Si quieres experimentar O si quieres vivir Esperando lo mejor Vive para la gloria De Dios Le voy a pedir Al grupo de alabanza Que pase Vive para la gloria De Dios David Libró aquella batalla Tumbó aquel gigante No para ser David el mata gigantes Sino para que Dios Fuese conocido Como el que salva Sin necesidad De espada Lanza O jabalina Déjame Déjame Insistir en esto David mató Al gigante Para la gloria De Dios David Entre otras cosas Él era Un adorador Él fue conocido Como el dulce Cantor de Israel Él era Un adorador Y aquel No sé si se puede Denominar homicidio Pero aquella victoria Aquella pelea Él la luchó Para la gloria De Dios Para adorar A Dios Para exaltar El nombre De Dios Si quieres Vivir Esperando lo mejor Vive para la gloria De Dios Ahora Yo creo que La adoración En nuestro tiempo Es una de las cosas Que más hemos distorsionado Pensamos que la adoración Es música Pensamos que adorar Tiene que ver con Un estilo de música Tiene que ver con Cantar lento Pensamos que adorar Tiene que ver con Una experiencia estática Tiene que ver con Una experiencia mística Tiene que ver con Una experiencia De contemplación Pensamos que eso Es la adoración Pensamos que la adoración Es algo Pasivo Es algo que pasa Cuando venimos Y estamos aquí Quietos Pero yo quiero Pero yo quiero Hacerte ver Que la adoración De David No tuvo nada De pasiva Fue más bien Agresiva Él mató Al gigante Para adorar A Dios Porque la adoración Porque la adoración No tiene que ver Con cantar Déjame redefinir La adoración Y decirte Que la adoración Es vivir Para cumplir La voluntad de Dios Con todo nuestro corazón La adoración Es vivir Para cumplir La voluntad de Dios Con todo nuestro corazón Y es por eso Que David dice El hacer tu voluntad Es mi deleite Hacer la voluntad De Dios Es adoración La adoración No tiene que ver Simplemente Con resignarnos A lo que pase O hacer la voluntad De Dios No tiene que ver Con resignarnos A lo que llegue No Hacer la voluntad De Dios Es levantarnos Y esforzarnos Por hacer Aquello Que Dios quiere Que hagamos Eso es Hacer la voluntad De Dios Y la adoración Es vivir Para hacer La voluntad De Dios Hacer la voluntad De Dios No es Aceptar Pasivamente Lo que llegue O lo que ocurra Eso no es Es hacer Hacer la voluntad De Dios Hacer la voluntad De Dios Es pelear Luchar Por cumplir Aquello A lo que Dios Nos llamó Hacer la voluntad De Dios Es adoración Pero hacer la voluntad De Dios Es obedecer Su palabra Hacer la voluntad Hacer la voluntad De Dios Es ofrecerle Sacrificios De alabanza Es levantarme Por la mañana Y aunque haga frío O aunque esté cansado Yo digo Voy a la iglesia Porque él es digno De recibir Mi canción Hacer la voluntad De Dios O adorar No tiene que ver Con algo pasivo Es algo activo Es implicarnos De forma intencional Pablo dice que La adoración Verdadera Es Ofrecernos A Dios En sacrificio Vivo Santo Agradable A él Eso es La adoración Verdadera Sacrificarnos Ahora escucha esto Yo creo que Adorar Es matar Un gigante Adorar Es matar El gigante Del ego Adorar Es matar El gigante Del orgullo Adorar Es matar Nuestros deseos De venganza Adorar Tiene que ver Con renunciar O con matar Nuestros planes Y nuestros propósitos Personales Adorar Tiene que ver Con morir A nuestros gustos Personales A nuestros criterios A nuestras posturas Adorar Tiene que ver Con eso Con matar Todo eso Para hacer La voluntad De Dios Eso es La verdadera Adoración Adorar Es vivir Para su voluntad Sin que Sin que importe La nuestra Y el problema Es que sea Adoración O ese sacrificio Es un sacrificio Vivo Que tiende A apartarse Del altar Porque nosotros Nos esforzamos Por llevarlo Allí Pero Él se esfuerza Por irse De allí Así que Esa muerte O ese Sacrificio Hay que esforzarse Cada día Por presentarlo Pero sabes Es ese sacrificio El que nos permite Esperarlo mejor Es esa adoración La que nos permite Esperarlo mejor Porque cuando la damos De repente Descansamos De esa discusión Interna Que tenemos Con Dios Y cada uno Sabe Con que discute Con Dios Pero cuando decides Entregarte De repente Puedes esperar Esperar Que el Dios Bueno Y el sabio Cuide de ti Esa adoración Es la que La que te permite Descansar De tener Que estar ansioso Por tener siempre El control Y manejar Tú las cosas Y dices Yo me doy A ti Señor Tú eres el que Puedes tener El control Mucho mejor Que yo Y tú puedes Hacer que todo Lo que ocurra En mi vida Contribuya Y coopere Para mi bien Esa adoración Es la que te permite Esperarlo mejor Esa adoración Es la que te permite Convertirte En tu mejor versión Porque cuando Te dedicas A ella Dice Pablo La voluntad De Dios Es buena Es agradable Y es perfecta Es inmejorable Ninguno De tus planes Van a ser nunca Mejores Que la voluntad De Dios Por eso Cuando tú Te sacrificas Y te entregas A ella Puedes esperar Puedes confiar Que lo mejor Va a venir A tu vida Terminamos Aquí Pero Creo que El desafío Es atenerse Y esperarlo Mejor Y creo que Algo Que yo Distierno Con lo que Dios Nos está desafiando Es a morir A nosotros mismos Y a sacrificarnos Como sacrificio vivo Para vivir Entregados A la voluntad De Dios Si tú sientes Que Dios Te ha desafiado A dejar de discutir Con Él En algún área De tu vida Y le quieres decir Yo me rindo Completamente Yo te rindo Esto con lo que Estoy discutiendo Contigo Esto que me estoy Reservando para ti Hoy abro la mano Hoy te lo entrego Si sientes Que Dios Te está Desafiando A dejar de luchar Por tener el control Y confiar En que Él Tiene el control De todas las cosas Y las sabe manejar Mejor que tú Si tú Lo que anhelas Es ser tu mejor versión Y hoy le dices Dios Yo quiero entregarme Completamente a ti Para que tu voluntad Me guíe Para vivir en tus caminos En el centro De tu voluntad Porque eso Eso es lo bueno Lo agradable Y perfecto Ponte de pie Y cántale al Señor Con todo tu corazón Gracias